Ya, miradlo ahora. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días, doña Raimondal. Estamos justo esperando que… Estaba oyendo, ya me he dado cuenta. Vale, gracias. Estaba飛ather se va esperando, pero todos… Hay mucho atasco, ¿eh? Eso es cierto. Señoría, casi mejor entramos al lender, en el ende, ¿y así para que… Es muy bueno llegar a su cremundo. Vale. Al lender. A la empresa. Venga, esperanza. Gracias.